Sin Dios, tú te plotao como un bucapié el primero de enero Te hace falta la gracia del que murió en el madero Debe aceptarlo pa' que se salva otra vez del cordero Eso es la verdad y antes del vientre ya te amo primero Y andamos Llevando a Jesús a la calle Predicando hasta el que yo haya Llevando a Jesús a la calle Predicando hasta el que yo haya Soy de espíritu, no soy de vibra Anderbo la pita, la calibra Y yo no creo en el zodiaco, pero cuando la palabra leo Dios me libra Y tú me digo en un teteo No te vives aventura, tú no eres Romeo Tú tienes más pinta que un guineo Y la cama en cuatro bloques, dime cuál es ese fronteo De Jesús le traje una brecha A la chapi chapi que están hechas Y también dile a los chiperos que disfruten su dinero Pero que eso tiene fecha De vencimiento y pa' los que forzan lo siento Tengo siete años en mi momento Esto se trata de gracia, no de talento El que cambió el juego después del aposento Tú te he explotado como un bucapié el primero de enero Te hace falta la gracia del que muere en el madero Debes de aceptarlo pa' que seas salvo primero Jesús es la verdad y te amo primero Baje de herrera pa' guachupita La palabra de Jesús es la que pica Tú no lo conoces El que alimentaba a los levitas Sin música se aplica, sin Dios tú suplicas Mi flow multifica encima de la pita Quema cuando frenamos en el cibi Oye es un candelado y la parita El enemigo se pone en pará cuando mido trueno Planta bajo cinco kitipo y ninguno suena Tú tienes un vacío que te está consumiendo Y solo Jesús te lo ordena Te ha rotado como un bucapié el primero de enero Te hace falta la gracia del que murió en el madero Debes de aceptarlo pa' que seas salvo a través del cordero Jesús es la verdad Y antes del vientre ya te amo primero Y andamos Predicando, predicando Llevando a Jesús a la calle, calle Predicando, predicando Predicando a todo el que yo halle Predicando, predicando Llevando a Jesús a la calle, calle Predicando, predicando Predicando a todo el que yo halle Sin Dios, tú andas como un chovre de granola El furchedismo, bandas, bendiciones, bajan solas Tú privando, encante, la ventola, pierdola Y yo cuento con el que paró el eco de la sola Rumbo al Grammy pa' ganarme esa vitrola Y decirle a mami, coronamos y roba pa' sola Gracias a Dios que nunca me la dejo sola Y por su gracia vivimos de la rola Por la esquina de vitrina desafina la vecina Y puta Paco enrola Y la vida te sorprende por el pali se termina Conmigo da la Lebron, le tapo la bola Tenemos aquel piquete y andamos sin fulete Si tú no tienes brillo puede que te lo prete No es que me la doy así que no digo yaete Como yo acepta Cristo pa' que te complete Bienvenido al party que aquí no hay desacato Bienvenido al party que aquí no hay desacato Bienvenido al party que aquí no hay desacato Bienvenido al party que aquí no hay arrebato Así que dale ven, ven, dale, ven, ven Dale, dale, ven, ven, dale, ven, ven Dale, ven, 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 no te quentes Dale, ven, 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 ven Bienvenido al party donde no hay desacato Ven con los Jordans o con los zapatos Si tú tienes sed de la palabra yo te hidrato Tenemos agua de vida, ven, pana, trae el vaso Atrás de la paca Legal porque aquí no se atraca Ey, pa' lo tiempo hay vaca flaca Aquí ahorramos el money no se gata Que lo quiero menuki Oh, que aquí no andamos chuki Oh, si quieres te paso el buki Oh, porque aquí no hay nadie truchi Empece party que aquí no hay desacato Empece party que aquí no hay desacato Bienvenido al party que aquí no hay desacato Empece party que aquí no hay arrebato Así que dale, ven, ven, dale, ven, ven Dale, dale, ven, ven, dale, ven, ven Dale, ven, 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 no te quentes Dale, ven, 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 dale, ven Pana, pana, dale, ven La nota sin humo aquí la tenemos al cien Son nuevos ricos los que se convirtien Y hablo de bendiciones no de Mercedes, ven Ey, así que están equivocados Todos aquellos que dicen los cristianos están quedados El gozo de nosotros aquí no estamos liquidados Aquí buscamos del por eso estamos asegurados Tenemos aquí el piquete y andamos sin fuletes Si tú no tienes brillo puede que te lo preste No es que me la doy así que no digo yaete Como yo acepta cripto pa' que te completes Empece party que aquí no hay desacato Empece party que aquí no hay desacato Bienvenido al party que aquí no hay desacato Empece party que aquí no hay arrebatos Así que dale ven, ven, dale, ven Dale, dale, ven, ven, dale, ven, ven Dale, level, ven, dale, ven, ven No te quentes. Dale, ven, ven, dale, ven DJ, DJ, eternamente Fue una pena Una rima que de pura carne cruda, cero panajuda, cero disque, aceite en la cintura, negro con cordura, negro con unción y ternura, aquí no se tira puya, está mala allá, aleluya. Esto te lleva a la cordura, para ella deja la bulla, la carne aquí no perdura, para te traje la cura, pa' que te cure en Cristo, a la cuenta entre el coro, grita entero, wow, qué locura. Una locura que te lleva a otra locura, se muere en gozo, nunca en amargura, a tu corazón le traje la costura, no importa la cultura, palabra con sal. Llama a fuego, aleluya. Llama a fuego, candela, 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 aleluya. Te traje la cobertura, Cristo, la ranura, gozo pa' tu alma, sin amargura, palabras, sin corte ni basura. Cristo, la roca firme, Jehová Jireh, Rafael Oike, bazuca. Alegría pa' tu cuerpo, sin más carena, quita la cadera, no mueva la cadera negra. Esto es flow cristiano de otro planeta, otra galaxia, universo, otro sistema. Me faltan los tornillos en la cabeza, rapio sin pena, lo que dicen santo cabecea. Los 24, los RT que nadie vea. Eso no es una baron, gózate como quiera. Me faltan los tornillos en la cabeza, rapio sin pena, lo que dicen santo cabecea. Los 24, los RT que nadie vea. Eso no es una baron, gózate como quiera. Aleluya, 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 aleluya. Llama a fuego, candela, aleluya. We the body, we the church, don't listen. Nadie dijo que no sería difícil. Que se adore en donde sea que yo pise Y no pararé hasta que el infierno se frise Somos el cuerpo, somos templo Ya que el holy mora dentro Esta vaina de vivir en santidad Es cosa de todos los días, llego el culto cuando entro Donde quieras que llego, llego el culto Donde quieras que llego, llego el culto Donde quieras que llego, llego el culto No culto, llego el culto Donde quieras, donde quieras, donde quieras Donde quieras, donde quieras, donde quieras, donde quieras Donde quieras, donde quieras, donde quieras, donde quieras Donde quieras, donde quieras, donde quieras, donde quieras Llegamos, predicamos, se convierten y lloramos, cantamos, comemos, nos abrazamos y nos vamos, remuneración, todas las almas que ganamos, y de ñapa también nos buscamos, ay lo dije no contorra, es que comience el culto si frenamos, lo que por gracia recibimos, por gracia lo damos, somos cuatro dominicanos que metemos manos, que predicamos y quemamos cuadros en el Vaticano. Cuando los santos marchen ya, marchen ya, marchen ya, cuando los santos marchen ya, ahí yo estaré. Donde quieras que llego, llego el culto, donde quieras que llego, llego el culto, no, culto, llego el culto. ¡Me quiero, me 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 quiero. Tobao de gotorra y con él que el pecado borra, baje porque él me envió pa' que te socorra. Porque es tiempo de que frenda y no corra, si estás destruido su gracia te borra. Trae agua de vida para ti, enfócate en ti, es lo que yo te vine a decir. Dile que no hay que superes lo que Quito puede estar si quiere Pero se requiere que todos los malos deje salir potentially No, no, no si viene el pecado dile que no que ya llegó dexter con underbug A ponela en China con esta flow ay , no, no, si viene el pecado dile que no que ya llegó dexter con underbug A ponela en China con esta flow Drum Bung Dile 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 Diligen Kin Dile 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 Diligencia, 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 predicando, diligencia, predicando, diligencia, predicando, diligencia, predicando, diligencia, predicando. Yo no ando en esa la pongo en Wale y en la sursa, Jesucristo es quien me impulsa, ustedes son la sal, si, la sal que endulsa, soy un power ranger, tu rita repulsa, tengo el espíritu que el diablo te expulsa, Israel y Gringa van en la mini Ursa, es lo que tu dices mas brother indica, peñonazo pa' el diablo le falta una mica, saludo para Christian Posse el Sica, y pa' mi papa rubio el de la caja chica, representando en Maracay y Boca Chica, el negro que la aplica ubica, ustedes no la ponen como yo la pongo, me casé de ustedes de su evangelio mongo, el negro cristiano que viene del Congo, Jesucristo pega todo lo que compongo. BIA. Diligencia , predico Diligencia , predicando, diligencia, predico No, 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 si viene el pecado dile que no, que ya llegó Dexter con Underbox, a ponerla en China con este flow. No, 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 si viene el pecado dile que no, que ya llegó Dexter con Underbox, a ponerla en China con este flow. Ya, 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 yo no quiero beber, no me hable de fumar, y eso pa' qué, pa' qué. Ahora encontré la verdad que me hizo libre y le alabaré a él. Ahora tengo un gozo, 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 gozo. Ya yo no quiero rumba, yo no quiero nada de lo que el mundo ofrece. Ya me cansé de esa vida que no deja na' y que cobra intereses Ahora lo que tengo es lo que permanece Que siempre me llena, no importa el problema que tenga, él me fortalece No me hable de hooka, mi pana, ni tampoco de tapabuchana Que lo que Dios me dio vale tanto que no se compra ni con lana No me hable de hooka, mi pana, ni tampoco de tapabuchana Que lo que Dios me dio vale tanto que no se compra ni con lana El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Ya, yo no quiero beber, no me hable de fuma Y eso pa' qué, yye Ahora encontré la verdad, que me exorime Que le alabaré, yye Estamos locos, aquí están los locos Venga everybody, que Cristo le ama a todos Estamos locos, aquí están los locos Vamos pa'l barrio, evangelizándolo a todos Estamos locos, aquí están los locos Venga everybody, que Cristo le ama a todos Estamos locos, aquí están los locos Vamos pa'l barrio, evangelizalo a todos Tú me quieres ver rapeando, entonces pay attention Evangeliza más, suelta el playstation Tú estás claro que estamos pegados Y eso, que nos disfirmas con la rock nation Andamos con la panpara prendía Pero no con la de Kiko, sino con la del Mesías Bajo pa'l barrio todos los días Y te leo el libro apocalicientero por si tú tengas avería Ría, si hasta la algarabía Llegaron los cristianos y no fue la policía No quedamos en tu bloque, deja la idolatría Que María nos salva, el que salva, el Mesías Todos andamos, sin él no estamos Por él yo clamo, ya coronamos Esto no en vano, te predicamos Si no te convierte, entonces tu alma te la atracamos Con Cristo todo lo puedo Estamos locos por Cristo, muy crazy Y todos vamos pa'l barrio Hoy no importa el horario, vamos a predicarlo Estamos locos, aquí están los locos Venga everybody, que Cristo le ama a todos Estamos locos, aquí están los locos Venga everybody, que Cristo le ama a todos Estamos locos, aquí están los locos Vamos pa'l barrio, evangelizalo a todos Ay, ven que te quiero ver Como en el día de Pentecostés Y que tu estruendo me active Ay, ven que te quema por dentro Ay, ven que te quiero ver Como ríe de agua viva Que fluya por toda mi vida Si tú quieres que hoy su presencia te llene Sube la mano arriba Y no te quedes callao' No te quedes sentao' No te quedes como si su poder No te quedes como si su poder No te quedes como si su poder No te quedes sentao' No te quedes como si su poder Estruendo 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 Juego, sube, sube Ven que te quiero ver Como en el día de Pentecostés Y que tu estruendo me activé Con tu poder avívame Ven que te quiero ver Como en el día de Pentecostés Y que tu estruendo me activé Con tu poder avívame Cuando se escuchan las aguas se siente el estruendo Mucha gente de lejos se está preguntando qué está sucediendo Es el poder de Dios Que está descendiendo Este es el tiempo si quieres Ser lleno su presencia está aquí No te quedes callao No te quedes sentao No te quedes como si su poder No te ha tocado No te quedes callao No te quedes sentao No te quedes como si su poder No te ha tocado Estruendo 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 Juego, sube, sube Ven que te quiero ver Como en el día de Pentecostés Juego, fuego Y que tu estruendo me activé Con tu poder avívame Ay, ven que te quiero ver Como en el día de Pentecostés Y que tu estruendo me activé Con tu poder avívame Yo solo quiero que tu poder me toque Yo solo quiero que tu poder me toque Y solo quiero que tu me rebose Y eh eh Hasta los tobillos no Hasta las rodillas no Yo lo que quiero es ser que lo entero De tu presencia Señor Y lléname, lléname, lléname Y lléname, lléname, lléname Quiero que me inundes Quiero que reboses Transforme mi alma, mi cuerpo y mi ser Quiero que me reboses Y eh Lléname, lléname, lléname Y lléname, lléname, lléname Quiero que me inundes Quiero que reboses Transforme mi alma, mi cuerpo y mi ser Quiero que me reboses Y eh Se va todo presión Cuando tu llegas se abre la prisión Oye, siente fuerte el calentón Grita aleluya en medio de la unción Eh, se compasea, se compasea Mira como hermano zapatea Su poder se mete o como sea Y hay sanidad pa' que crea Pa' ti, pa' aquel, pa' él A ti se siente fuerte su poder Mira, no me puedo contener Porque sé que está él y él Se compasea, se compasea Mira como hermano zapatea Su poder se mete o como sea Y hay sanidad pa' que crea Yo sé que estás aquí Como en el Sinaí Yo lo sé Yo lo sé Yo sé que estás aquí Como en el Sinaí Yo lo sé Yo lo sé Yo sé que estás aquí Como en el Sinaí Yo lo sé Yo lo sé Yo sé bien que tú estás Donde tú llegas siempre hay claridad Nunca me dejas en la soledad Tú me sacaste de la oscuridad Oh yeah No quiero más nada En tu presencia solo quiero estar El mundo solo me da vanidad Pero tú me da la felicidad completa Ya todo cambia Ya todo cambia cuando tu presencia aquí está Todo cambia cuando tu presencia llega Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Yo sé que estás aquí, como en el Sinaí Yo lo sé, yo lo sé Tú eres el fuego que el pecado quema El que rompe la cadena El que mi espíritu clama Como el siervo que brama Chama, quema Se siente en todas mis penas Chama, quema Se siente en todas mis penas Todo cambia cuando tu presencia aquí está Todo cambia cuando tu presencia está Ya todo cambia cuando tu presencia aquí Aquí está, todo cambia cuando tu presencia Ya Hoy hay reunión en el Monte Carmelo Algo pasará en esta reunión hoy Solamente quiero que descienda tu fuego Y que en el altar se derrame tu unción hoy Hoy hay reunión en el Monte Carmelo Algo pasará en esta reunión hoy Solamente quiero que descienda tu fuego Y que en el altar se derrame tu unción hoy El fuego que aquí va a prender va a descender Hoy hay reunión en el Monte Carmelo Algo pasará en esta reunión hoy Solamente quiero que descienda tu unción hoy Hoy hay reunión en el Monte Carmelo Hoy hay reunión en el Monte Carmelo Y los muros Hoy hay reunión en el Monte Carmelo Algo pasará en esta reunión hoy Solamente quiero que descienda tu unción hoy Solamente quiero que descienda tu unción hoy Y que en el altar se derrame tu unción hoy Oh, jajaja Que descienda tu fuego, ¿ya ves? Eso es lo que quiero otra vez. Otra vez. Hay un hype. Hay un hype, hay un hype, hay un hype, hay un hype. Big one. Big deal. El productor de oro, papá. Empuérdame. Dile. Dile que voy. Oh, oh, oh.